Bueno, muchas gracias. No, en aquel momento yo creo que la emoción te viene sola, no por recordar momentos, simplemente es que sabes lo que has trabajado para llegar hasta aquí y yo creo que es normal también ver a toda la gente que te ha apoyado. Muchísimo sin ellos, de familia, de equipo, no estaría aquí con este trofeo y nada, son momentos bonitos y realmente tienen un significado quizás especial este año. Me meto dentro de la historia de Roland Garros, pero bueno, vamos día a día y para hablar de historia siempre digo lo mismo, habrá tiempo cuando termine mi carrera. He sido mucho mejor de lo que hubiera podido soñar, feliz y voy a seguir peleando para seguir creándome opciones de vivir días como los de hoy. Sí, hombre, por supuesto, es la primera vez que hago una final de Real Slam, he superado la barrera que nunca la había podido conseguir y Rafa pues es muy difícil hacerle punto, hay que jugar muy agresivo, acabar los puntos en la red y bueno, cuando Rafa está bien sin duda es el mejor antirrebatido.